Juliana Guiñone, gracias como siempre por estar. Hoy se nos anticipó en un día, así que mejor, cortamos la semana. Exactamente, la cortamos para Juli. Buen día, buenas tardes para ustedes, para todos en sus casas. Y sabemos que nos trajiste algo sobre la milanesa, que yo ya estoy muy entegada entre María y Juliana. Nos habrá traído la verdad de la milanesa. La verdad de la milanesa, tal cual. Bueno, no, no sé quién tiene la verdad, si la verdad existe. Viste, con estas respuestas relativas, donde no existe lo absoluto, etc. Da igual, todo está en relativo. Y si no, pregúntale a Renata, que yo seguro que te lo relativizo más. La verdad de la milanesa, ¿cuál será la verdad de la milanesa, todo esto? No he indagado, no lo sé. Bueno, ahí está, bro. Es un refrán que tiene que ver también con este plato gastronómico, que miles de años tiene. Entonces, uno empieza a investigar un poquito de qué se trata, que en realidad el Día de la Milanesa es como que nosotros nos juntamos y sabemos que somos fanáticos de, no sé, de la salchicha e inventamos el Día de la Salchicha. Claro, porque es bastante nuevo el Día de la... Y fíjate qué actualidad que debe tener, que creo que por redes sociales se implementó y se impuso el 3 de mayo, Día de la Milanesa en nuestro país. Sí, fue como el Día de los Colgados, un movimiento social. Tan cual, totalmente, tenés razón. Sí, no, pero en este caso la milanesa que tiene un origen dudoso y por eso viene esta frase de la verdad de la milanesa, porque está discutido el tema de cuál es su origen. Algunos dicen Austria y otros dicen con más fuerza Italia. Ah, mirá. Está prácticamente confirmado que la versión que nos llega a nosotros de este plato es la italiana, que en realidad, lo que decíamos, tiene millones de años. La idea se inventa en el siglo XVI cuando un chef, claro, descubre que empanando la carne y haciendo este método de cocción que es la fritura, logra que la carne tenga una consistencia más, si se quiere, más amigable o más rica para compartir. Así que bueno, hablamos de la milanesa, hablamos de la milanesa napolitana. Sí, eso es muy Italia, me da muy Italia, tal cual, sí. Bueno, pero es rioplatense, ¿sí? Ah, mirá, me ha sorprendido. Dicen que se inventó en una fonda, y es muy curiosa la historia, porque es en una fonda de Buenos Aires. ¿Vieron que en Buenos Aires hay muchos lugares? Ya de por sí hay lugares de comida italiana, bueno, pero especializados en un determinado plato. En este caso, cuentan, vaya uno a saber si es verdad, ¿no? Pero había un chef que se llamaba Napoli, y que él hace las milanesas, pero se le queman. Entonces, para disfrazarla, le pone arriba la salsa, y así se inventa la milanesa napolitana. Qué espectacular. Es una pizza. Claro, la verdad que es un genio. Desde un error, de una equivocación, el tipo dijo más, sí, le engancho esto, y marcó la historia. Mirá si vamos a estar tirando la comida. Sí, capo. Las primeras, por supuesto, eran de carne vacuna, y después se fue reversionando. Exacto. Hay mil opciones, incluso cada familia tiene su receta, ¿no también? Correcto. Es su secreto a la hora de cocinarlo. ¿Usted tiene algún método especial? Yo para hacerla desde cero, tipo, ir a comprar a la carnicería la carne. Ah, golpeaba. Sí, no, la verdad que no, no tengo ninguno porque soy pésima para la cocina. Pero sí cuando voy a comprar a la carnicería, por ejemplo, siempre prefiero las que vienen con, no es que se llama, con ajo y perejil, por ejemplo. Bien. Me encanta con ajo y perejil. Las de pescado, merluza, por ejemplo, te dicen finas hierbas. Ah, claro, mirá. Sí, bueno, ahora está también mucho el tema de la milanesa de cerdo, por ejemplo. Que hace un tiempo atrás yo no la veía tan, 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 y ahora la verdad que es muy, en todos lados encuentro milanesas de cerdo, por ejemplo, y son muy ricas para los que les gustan. Así es, y tiene que ver con los costos también, ¿no? Sí, viste, uno se va reinventando, no queda otra. Hay que ser creativo. Bueno, chicas, entonces, esta milanesa en Argentina, la milanesa napolitana, tiene también una historia y un récord, ¿sí? Ah, sí, ¿cuál? Porque viajamos a Luján para descubrir que el año pasado lograron hacer la milanesa más grande del mundo. Guau. Cuatro por tres metros. Cuatro por tres metros. Una habitación, ponele. Sí, básicamente. Sí, chicos, fue todo un evento donde hasta se tuvo que construir la base, tipo una sartén que iban a utilizar, 200 litros de aceite, 592 kilos de carne. Es una cosa impresionante para, bueno, romper este récord y ser la milanesa más grande del mundo. Podemos decirle que es argentina. ¿Tenés idea cuántos comensales hubo con esta milanesa más grande? 150, alrededor de 150. Mirá vos, guau. Bueno, bien ahí, tenemos el récord. Sí, claro. Sí, 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 sí. No, aparte, toda esta logística fueron 25 cocineros, entre cocineros y asistentes, que estuvieron ahí preparando todo esto porque hay que empanarla esto. No fueron a una carne seria y la compraron muchas veces, eran de tarde cero. Totalmente, acá se remangaron. Está igual, 20 minutos de cocción. Y me quiero imaginar la cantidad de huevos que han utilizado, imagínate, traca, 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 para, ay, Dios, qué terrible. Sí, sí, bueno, eran 592 kilos de carne y 400 de pan rallado. Claro. O sea que tenía un empanado interesante. Mirá, ahí la estamos viendo. Ahí está bien. Se ve exquisito igual. No, 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 una delicia. Sí, sí, sí. Toda la gente esperando ahí a ver cuándo estuviese, bueno, 20 minutos, les decía, 20 minutos de cocción que les llevó, que esto es un tiempo, chicas, 140 grados. Esto fue al frente de la Basílica de Luján el 3 de mayo del año pasado. Qué representativo, qué bueno igual que eligieron mayo, justo acá en mayo, que más o menos, viste, no hace esos calores, obviamente, porque imagínate hacer. En enero te la debo. Claro, hacer eso en enero, viste, como que, pero bueno, por lo menos cayó en mayo. Ahí seguro veamos en instantes alguna imagen más desde arriba. Claro, para que se pueda apreciar más, quizás. A ver, creo que esta va a ser la mejor, la que en instantes, porque teníamos un video, pero creo que no se pudo descargar por los permisos, así que bueno, aquí compartimos las imágenes que vamos a ver en instantes. Por Dios, qué inmensidad. No, no, es tremendo, es tremendo. A mí me intrigaba qué hicieron después con la sartén que tuvieron que construir especialmente para esto. Yo, a María debate, porque viendo en la foto veo la salsita por arriba del queso. Para mí, ah, mirá, ahí está la foto, que no, por Dios. ¿Cuánto, cuánto medía? Cuatro por tres. Claro, desde lejos se ve más pequeño, pero... No, no, pero para mí es como una habitación pequeñita de cualquier casa, supongo. No, que veía la salsa por encima del queso. Digo, para mí siempre la salsita va abajo, o sea, milanesa, salsita, jamón, queso. Pero no es tomate, no son rodajas de tomate. Es lo que, claro. Son rodajas de tomate, ah, yo pensé que era el tomate triturado arriba, la salsita. No, tiene como una salsita, pero tiene ciertos, también se le ve como pedacitos de tomate más. Bueno, es lo que decimos, hay recetas y recetas. Hay quien le pone el orégano. Ah, sí, qué rico, total, tenés razón. Y después está la milanesa a caballo. Uy, es una bomba. Ah, qué literal que estoy ahí, perdón. Me le disculpa, chica, es miércoles. Y al público también, me le disculpa. Porque es miércoles, porque es jueves, vale todo. Siempre, sí, siempre, total, yo se fui así. Bueno, ahí está. Sí, porque está la milanesa a caballo también, que es otra de las más elegidas. Y lo curioso es que, bueno, lleva dos huevos encima, ¿no?, de la carne. Y estamos hablando siempre de frituras en cocción, ¿verdad? Sí, como las más elegidas. Claro. Después podés beber algo más gourmet, pero sí, y siempre carne vacuna. Claro. Sí, pero después están esas opciones. Y después, otro dato que también salió a relucir en esta fecha, es que es el plato preferido de la selección argentina. Ah, además. Además. La comida de los campeones sería. Tal cual, tal cual. Parece que después de los partidos, era la comida que le cocinaba a su cocinera específicamente por pedido de ellos. Es que es como uno de los platos, por ejemplo. Algunos tendrán, yo jamás experimenté eso, pero, ¿qué tenés ganas de comer así, a modo de gusto? Sí. Salchichas con puré. Fideos con tal cosa, pastas. Me parece que la milanesa es como milanesa con papapita, milanesa con puré. Las milanesas no fallan a un... Totalmente. Bueno, a propósito de eso de no callar nunca, yo, por ejemplo, usualmente agradezco, pero compro el bife directamente sin rebosar, cosa de evitar comer pan hasta en eso. Pero en este sentido, no he encontrado en Venado Tuerto, que me disculpen quienes se dedican, quizás no llegué a este espacio, pero una milanesa, en este caso de pollo, que supere a la de una de las pollerías de mi pueblo. Ay, 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 le salió el mariontino. Esa milanesa de pollo, de esa pollería, la pienso y se me hace agua la boca. Total. Es muy exquisita, muy rica realmente. Hay que saber cuáles son los secretos. Exactamente, sí, sí, sí. A mí básicamente no me gusta por ahí cuando... Que hoy me decían, pero esas tienen que ver más con las marineras. Pero no, a mí me las venden como milanesas. Pero marineras sería que no lleva pan, sino harina. Claro, no sé, como que se despega, qué sé yo. Porque a mí no me gusta cuando quizás, por supuesto, bienvenido sea lo que uno pueda adquirir, comprar y tener como plato de comida en su mesa. Pero si tengo que elegir, tal vez no me agrada tanto cuando tiene el rebozado tan grueso y que empezás a cortar y como que se empieza a separar. A mí me gusta que sea más, ¿vale? Medio, finito y que esté adherido. Claro. Esto hubo una época que me parece que en María Teresa hacía milanesas. No sé por qué que se nos había dado con mi mamá. Hacíamos las milanesas. Bueno, la verdad que hace tanto... Bueno, acá en Venado Tuerto hay diferentes lugares. A mí un lugar especial me gusta la milanesa napolitana. Sí. Muy buena, en un lugar céntrico de Venado Tuerto que te ofrece con pure mixto. Claro. Eso para mí es un golazo. Y si no, bueno, después hay un lugar acá en Venado Tuerto que se caracteriza, que empieza con B corta, se caracteriza con hacer las super milanesas. Ay, ¿me lo conozco? Sí. Cerca de donde usted vivía, atrás de la terminal de Omnibus. Ay, sí, 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 sí. Ay, calla, ay, calla, ay, calla. Yo no lo conozco. Bueno, en este lugar realmente unas milanesas... Del bien, tremendamente. Tengo otro dato con respecto a las milanesas. A ver. Se calcula que en el país, o sea, en nuestro país, se consumen unos 300 millones de kilos de milanesa por año, lo que equivale a un consumo per cápita anual de 11 kilos, casi 11 kilos y medio. Ay, por Dios. 11 kilos y medio. Somos muy consumidores. Yo no entro en la milanga. Bueno, a mí me gusta, pero al horno, por ejemplo. Yo frita, frituras, no ingiero demasiado. Bueno, y a las milanesas siempre. Pero bueno, ahí se hace el debate porque no es lo mismo frita que al horno, viste, cada cual. Yo en mi casa, a ver, me zafa, mi ollita es en heredada, alabada seas. Ahí siempre, bueno, ahí hay que ponerle algo de aceite, pero muy mínimo, quizás pasándole también la servilletita o el fritolín, el aceite de aerosol, como para que quede de otra manera. Pero cuando salís a comer, yo siempre digo eso. Ahí. Ahí estamos viendo una, por ejemplo, que no tiene nada encima, claramente se nota que es frita. Y las que son a las napolitanas también son todas fritas, nada más que cambia. Claro. Cambia, digamos, la presentación. Cuando salís a comer, no tenés opción. No, exactamente. Sí, 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 sí. A mí me da la impresión de que no, porque bueno. Te relajás y disfrutás lo que te proponen. Y aparte son muy ricas, realmente. Nada más que, por ejemplo, la imagen que vemos, esta, la otra, mirá, esa caballo. Esto, todo fritura, 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 fritura. Es como una bomba, viste. No, no me gusta. Es como que capaz que un permitido en la semana, porque por ahí también, qué sé yo, uno puede tener colesterol o algún problema de salud y por ahí no es muy recomendable. Pero ahí es como, a mí, por ejemplo, hay algo que no me simpatiza tanto, cuánto que dispara eso, que es fusionar tantos sabores a la vez. Claro. Como que si ya tengo el huevo frito, lo napolitano, la milanesa y el huevito, obviamente le va a surgir ese juguito tan hermoso y rico que muchas veces se anhela quizás en algún sándwich o algo. Claro. Mirá, más simple. Más simple, claro. Sí, sí, sí. A la napolitana y ya. Incluso mis napolitanas han sido sin salsa y yo le decía a napolitana que le ponía un poco de queso y arriba algún rodaje de tomate. Listo. Y listo. Y a la miércoles, Telina, exactamente. Lo importante es la calidad. Esa es semi-napolitana. Claro. Sería napolitana la reina. Claro. Claro. Lindo el nombre, tal cual. Tengo otro dato que tiene que ver que la fecha, el 3 de mayo, la fecha no tiene ninguna relación con su historia, sino que fue elegida al azar por un grupo de fanáticos que en el año 2011 iniciaron una campaña a través de las redes sociales para homenajear a su comida favorita. Así que el 3 de mayo quedó instaurado como el Día de la Milanesa en Argentina. Hoy todos los portales hablaban de esto. Sí, no, pero lo que pasa es que nos marca como, ¿cómo es que se llama? Como sociedad. Porque, bueno, en otros países se genera el mismo consumo. Y es un plato típico de Argentina, pero sin embargo en el mundo uno puede disfrutar en la mayoría de los lugares porque no deja de ser un plato que ha tenido sus variantes. De hecho, vemos que el origen, Austria, Italia, pero está en duda. Entonces, como que se replica cada uno con sus particularidades, pero se replica. Es multinacional, la mujer. Pero muy bien representada por los argentinos. Es la comida de los campeones. Me vas a decir que ninguno va a querer comer las comidas de los campeones. Bueno, y a propósito de esto, hoy también surgen un montón de ofrecimientos que tienen que ver, por ejemplo, para los veganos o vegetarianos. No sé si desde antes se haría o no, pero las milanesas que tienen que ver con el relleno de verdura, digamos, milanesa de calabaza, milanesa de berenjena. Un ricor también que me encanta. Así es. Bueno, ojo, puede haber un grupo muy selecto, muy fan de la mila que te digan, no, eso no es milanesa. Claro. La milanesa tiene carne. Claro. No se baste. Sí, exactamente. Y la milanesa siempre conlleva esto otro, el acompañamiento. Y sí, también. Es el debate. Renata te pide el puré mixto y bueno, vamos a compartir. Vamos con unas papas rústicas a los unos. Bueno, yo por ejemplo, la milanesa napolitana o la milanesa simple, me gusta siempre con puré. Porque ya con la papa frita ya me parece un montón. Y por ahí con la... O ponela en verano con ensalada, pero siempre me gusta la milanesa con el puré. Con ensalada de tomate, lechuga y cebolla. Ay, qué rico. Y huevito duro también, sí, qué espectacular. Bueno, en fin, ¿cómo prefieren las milanesas ustedes entonces? ¿Por qué no dijimos eso? Bueno, no, una napolitana. Vamos con eso. ¿De carne o de vaca? De carne o de vaca. Yo prefiero siempre de pollo, de pechuga en particular. Me gusta, sería suprema, ¿no? Se le llama suprema la napolitana. Esa sería mi favorita siempre. Y al horno, no frita. ¿Usted? Y yo me voy a quedar en el primer ranking. A mí siempre me decís milanesa y me llevo a mi María Teresa esa pollería tan amada que a veces, obviamente, mi mamá me traería más o yo podría tener alguna más, pero yo digo, bueno, no, a veces. Y de esta forma creo que me quedo con esas de pollo que las suelo comer o así nomás o con un poquito de queso y si salgo a comer, ¿qué hace días que vengo postergando este deseo? No se reprima más. Una milanesa napolitana. Es que no se me ha dado la ocasión. Una milanesa napolitana con el purécito mixto me encanta. Este lugar de menado tuerto que no todos ofrecen puré mixto y la verdad que estaría buenísimo. Entonces, además de cada gusto personal, vos la acompañás siempre. Para vos sería la pareja perfecta, la milanesa. Claro, este plato, así como ya sale en este lugar, es la milanesa napolitana de carne con el puré mixto que es calabaza y papa. Bien. Y en mi casa, básicamente, sí, va a ser, a ver, con lo que haya en el momento. Un tomate que se quema en el momento. El tomate, un huevito, puede llegar a ver alguna calabaza también que ahora viene la época, pero sí. Ahí está. Compañero, perfecto. Y pareja ideal, milanesa con... Unas papas rústicas. Unas papas alero. Ah, bien ahí. Bueno, eso no sé si lo ofrecen tanto en lugares gastronómicos. Es más de casa también. Sí, no, pero hay opciones. Sí, hay. Y es bastante común. Sí, sí. Y yo lo prefiero con puré siempre. Puré blanco, de papa solito, sin mixto, sin nada. Siempre, siempre me encanta. Bueno, vamos a establecer día y fecha para salir a comer milanesas. Exacto. Y hacemos todos los videitos que nos encantan de redes sociales, a Rena y a mí. Más a vos. Sí, lo decía yo nuevamente por eso. Yo me siento y quiero comer. Claro. No me gusta esperar por el video. Bueno, yo pensaba, chicos, que la milanesa es un plato muy familiar. Entonces, ¿quién no tiene un recuerdo de algún familiar cocinándolo? Esto de que mi mamá me lo hace con la... Total. Nos retrotrae mucho de eso. Pensaba, por ejemplo, no sé, las mañas de alguna abuela italiana, ¿no? Sí. De esas que estaban amantes de la cocina. Entonces, digo, bueno, se lleva un poco la gastronomía siempre también a recordar todo lo que tiene que ver con los vínculos. A desbloquear los recuerdos. Porque, a ver, ahora, en la actualidad, y bueno, ponele que ya hace unos años, bastantes años, sí, vos vas a cualquier carnicería, súper, lo que pasa, si ya están listas, vos elegís, además. Pero cuando yo era pequeña, que habré tenido yo cinco o seis años, realmente la milanesa era como la novedad. No era muy económico hacerla y además las hacías en tu casa, la mayoría, porque para comprar hechas en una carnicería era ya como un lujo. Entonces, también, obviamente, te desbloquea un montón de recuerdos como a vos, el de María Teresa. Quizás a mí las milanesas de mi abuela Elvira, que eran riquísimas. Yo no sé qué le ponía, pero a mí siempre me mimaba y como me gustaba mucho con ajo y perejil y demás, y me la hacía con puré. Podría acompañarla con cualquier cosa, pero a mí siempre mi platito con el puré porque sabía que me encantaba eso. Qué rico. Ahora ya está, vamos a tener que comer milanesas. Así que, bueno, me quedé también sorprendida con esta súper hiper milanesota que hicieron en Wuhan, que también, sí, impactante, porque cómo haces, a ver, son obviamente diferentes trozos de carne que han sido unidos con esta técnica, como vos decías, con el martillito, que es, claro, un cubo, digamos, de madera. Sí. Y taca, taca, taca. Unos músculos bárbaros. Sí, sí, sí. Pero debe haber habido un montón de colaboradores. Por eso, cinco personas eran haciendo esta milanesa. Mira vos. Bueno, ¿algo más sobre la milanesa? Sobre la milanesa, nada más por ahí, chicas. Pero si tenemos algo sobre el previaje. Tenemos algo sobre el previaje porque cerró, sí, recuerden que lo presentamos semanas atrás. Cerró, otra vez, los números vieron muy, un muy buen resultado de este programa nuevamente, cerca de un millón de personas van a viajar a partir de esta propuesta. Ibariloche, Puerto Iguazú, ¿sí? Y Salta son las ciudades más elegidas. Mendoza también tuvo un buen posicionamiento. Mirá vos. Así que, bueno, recordemos que son viajes para hacer hasta el 30 de junio y que lo, vale recalcar esto, que el dinero que uno recibe, sí, a partir de esta inversión que hizo previamente de la compra del servicio, se va a poder usar hasta octubre. Bien. O en el viaje o después pueden elegir para hacer otro viajecito, otra escapada, en otro momento, hasta el 31 de octubre. Bien. Bueno. Me intriga en Venado Tuerto que hablábamos la otra vez de que había algunos hoteles que habían adherido. Había un hotel. Al previaje. Sí. Si habrá espacios gastronómicos. Por lo pronto, yo cuando entré para revisar a ver cuál era la propuesta en Venado, había muchas agencias de turismo que se llamaban. Pero para ofrecer viajes a otros lados. A otros lugares. Claro. Bien. Porque estaría buenísimo si hay algún venadense que optó y le queda obviamente este dinero extra del reintegro que hace, que si bien es muchísimo dinero, pero bueno, en este caso decir, bueno, salgo a comer, al menos en Venado Tuerto, ya que no puedo hasta octubre hacerme otro viaje, pedirme días o no dispongo del tiempo. Me quedo en el hotel o hago de regalo eso o no sé, un fin de semana para alguien. Es verdad. Así que bueno, esta es opción también. Para rebuscar la manera de poder hacer el uso si hasta octubre desde Venado Tuerto en la región no podés hacerlo. Melincué capaz que esté también, ¿eh? Podríamos buscarlo. Habría que chequearlo porque bueno, Melincué es una de las localidades turísticas que siempre va promoviendo esto del turismo de cercanía, pero también siempre algunos otros aspectos. Así es. ¿Todo por ahí? Todo por ahí, chicas. Perfecto. La milanesa. Qué rica la milanesa. Grande este parte sea. Gracias, Juli, como siempre. Bueno, y así pasaba en esta tarde comenzando con una de las primeras voces que ya forman parte del equipo, la periodista benadense Giuliana Quiñone como siempre.